A través de su obra pictórica, Ibarrola manifiesta su ideología política, de claro contenido social. Ibarrola ha trabajado en una variedad de estilos y materiales, piedra, hierro, cemento, pintura abstracta y figurativa, papel, madera. De importancia capital son sus actuaciones en el marco natural, especialmente original y llamativa, la que ha desarrollado en bosques, rocas y escolleras. Pasemos pues a contemplar sus trabajos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.